Diversos lugares históricos en Granma fueron escenario de los intercambios realizados por Teresa Marelle Boué, secretaria nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, confederadas y trabajadoras de diferentes sectores. Son mujeres dirigentes de base, enfermeras, maestras, agricultoras, todas aunaron sus voces para rechazar los planteamientos injerencistas de Donald Trump, con argumentos expresaron que una de las mayores conquistas de la revolución es la emancipación femenina. Nos hemos encontrado con mujeres campesinas, con jóvenes, con jóvenes estudiantes, con jóvenes trabajadoras, con dirigentes de base, con mujeres directivas, donde hemos abordado el tema del enfrentamiento a la corrupción, al delito y las ilegalidades, pero en todos los casos hemos manifestado nuestro desacuerdo, nuestra protesta en relación a las declaraciones de Trump en Miami, pero también en las declaraciones donde hablaba de cómo en el gobierno de Cuba no se habían favorecido a las mujeres, dijo que había sido horrible con las mujeres y muy bien sale otro trabajo en nuestro periódico drama que dice de qué mujeres cubanas habla Trump y así cada una de ellas en esa diversidad fueron demostrando con argumentos de qué mujeres cubanas serían de las que hablaba Trump. En diálogo con las federadas explicaron el proceso Somos la Revolución. En las montañas de Cinco Palmas reconocieron cómo han logrado estudiar y prepararse para la vida. En el municipio de Pilón la dirigente conoció del quehacer femenino en flora y fauna y en particular en el centro de Avestruz, donde laboran 11 compañeras. Hasta la casa de Celia Sánchez llegaron para compartir con jóvenes las que manifestaron el orgullo de ser seguidoras de Celia, reafirmando no aceptar condicionamientos de Donald Trump. En plenaria con mujeres de diferentes sectores y dirigentes de base, evaluaron cómo enfrentar la corrupción, trabajar desde la base la formación de valores, mantener los vínculos con la escuela y defender la unidad como uno de los pilares de la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.